una nueva caja de puchín a continuación en el unboxing que tal como están bienvenidos una vez más a su canal de el unboxing y en esta ocasión traemos más productos más cajitas misteriosas de nuevo regresa el gato querido por todo mundo creo traemos esta caja misteriosa de puchín la vez pasada vimos una caja misteriosa de puchín que la verdad estuvo muy de lujo a la señora unboxing le mega encantó vamos a ver qué onda con esta otra cajita así es que ya sin más vamos a darle pero antes de pasar con el unboxing recuerden suscribirse al canal seguirme en mis redes sociales como el unboxing y aquí en youtube dale clic a esa campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos vídeos vamos a sacar esta caja vamos a quitarle su plástico protector pues traemos esta otra cajita de puchín aquí tenemos en la parte de enfrente a este gato con un sombrito creo que es como de marinero aquí en la parte de atrás sus patitas y aquí la colilla del gato apestoso ahora en diciembre te suscribías a la caja te mandaban la del mes de diciembre 20 20 o invierno 20 20 y te mandaban una caja gratis en este caso estamos abriendo esa caja gratis esta caja gratis de puchín no sé de que me sea no sé qué cosas vengan aquí adentro vamos a descubrir los todos juntos abriendo por acá y sacando nuestros primeros artículos el primer producto que veo aquí es la tarjetita spoiler ok aquí estoy viendo una tarjetita spoiler que si es una temática de marinerito estoy tapando todo lo que viene aquí atrás para no ver yo y ahí está entonces es una temática de marineros sabemos que estas cajas son solamente cuatro en el año entonces esta vez debe de haber sido del verano de algún tiempo pero vamos a ver ahora si nuestro primer artículo lo sacamos de acá y dice que es el este producto ok es bueno hoy pensé que tenía aplastado ya sentía que la señora un box y me va a dar un impacto que la tengo tenemos este vasito de puchín este ahí marinero así y porque me espante porque aquí atrás parece que viene aplastado pero no es la parte del del bote creo vamos a revisar bien esta cosa aquí viene que es un contenedor de ensaladas aquí va el el tenedores para las ensaladas y de esa parte yo pensé que venía aplastado pero no aquí arriba viene como que su botecito para los aderezos y su cuchara pero en su tenedor y aquí adentro pues me imagino que va la la ensalada pues es un bote medio raro como para comer ensaladas yo me imaginaría más una cosita así más chiquita un cuadrito pero bueno tenemos esto como primer artículo de esta caja de puchín que ahí dice lazy summer o verano flojonazo y tenemos este vasito ensaladero de puchín siguiente artículo si escuchan algo raro es que en este momento empezó a no ver bueno siguiente artículo que tenemos de esta caja de puchín es esto de acá aquí dice es una bandana de puchín que se está deshilando no es un niño está suelto que no se alcanza así se alcanza a ver bien ahí pues está esta bandana tenemos ahí unos puchín con un telescopio unas anclitas está ese otro gato peludo que no es puchín no sé cómo se llama la verdad aquí tenemos esta bandana de puchín a ver aquí en el recuerdo si sabes de quién me refiero ponlo en los comentarios vámonos con el siguiente artículo de esta caja de puchín vamos a caer la cajita esta siguiente artículo es este de acá puchín box exclusivo hay en puchín de cárcola soy puchín el gato entonces ahí tenemos una figurita de vinil que es como esta que está aquí atrasito vamos a vamos a checarla aquí tenemos la figurita de puchín con ese telescopio misma figurita que vimos que aparece acá en la en la bandana está bien está está bonito está curioso el diseño de pintura y de escultura está bien no le veo nada al gatito está están graciosos digo ya tenemos una figurita de la primera este la primer caja que lamentablemente venía sin un bigote estaba roto un bigote este no es esta completita y me causan bastante gracia estas figuritas y están pues bien hechas entonces tenemos aquí esta figurita de vinil de puchín siguiente artículo es vamos a sacar esto que está acá arriba reciente telita vamos a ver qué tal es esto de acá tenemos esta bueno tenemos esta camiseta de puchín en azul y blanco con esas franjitas aquí de este lado tenemos este puchín marinero como han estado saliendo en la mayoría de los artículos hasta ahorita estoy diciendo hay porque así como la veo a contraluz tiene varias varias manchitas amarillas y ahorita que la vea la señora unboxing a ver si se puede dar cuenta pero no sé si salgan en la cámara no sé si alcancen a ver pero ahí abajito del logotipo de este lado aquí tienen unas manchas amarillas de este lado tienen otras manchas amarillas de esta parte recordamos que esta es una caja gratis de tiempo atrás ahorita vamos a ver de qué mes y año fue pero así la estoy viendo de esta manera y no veo ninguna mancha ni nada pero a contraluz se alcanzan a ver unas manchillas amarillas pero bueno la tela es una tela este delgadita me imagino que esto debe de ser algo fresco porque es para el verano manga larga para que no te quemes con el sol quiero pensar bueno tenemos aquí esta camiseta manga larga de puchín siguiente artículo en esta cajita quedan bastantes cosas pequeñas que el siguiente artículo tenemos esto de acá dice que es un tupac chacur de estas cosas que no me sé el nombre este correcto pero son para guardar o enfriar las latas y está una latita lo pones acá para que se mantenga tu bebida fresca más tiempo entonces tenemos el diseño en rosa con puchín y tenemos otro en azul con el puchín este mirando a lo lejos entonces son dos cositas para las bebidas que más hay en esta grandiosa caja de puchín esta pequeña comparación de la otra que recibimos pero siguen saliendo cosas el siguiente artículo de esta puchín que es esto de acá pues esto dice que es un portafotos tenemos esta vasita de plástico aquí viene esta cosa de atrás como para agarrar la foto y ponerla vamos aquí no tengo una fotografía como tal pero supongamos que esto es una foto lo agarras aquí atrás con eso y listo no ahí tienes tu foto de lo que quieras ahí con ese gatito rebordete cuidando tu fotografía entonces es un portarretratos de pochín hay más cosas aquí adentro y hay más cosas aquí adentro que esto se siente un poco aplastado pero vamos a ver qué es esto de acá uy si es una cajita que está algo aplastada pero no dice nada vamos a ver qué es esto tiene forma de una cantinflorita a parecer es una cantinflorita llavero porque está en rosita y aquí enfrente está puchín y el otro gato misterioso déjenme por favor si alguien sabe cómo se llama ese gato este esponjoso déjenme en los comentarios cómo se llama en la compañera puchín pero si es un llavero es un llavero y si es una cantinflorita de como de aluminio si se puede poner algo ahí como para que tengas tu pachita de algo ojalá antibacterial no sé pero si se cierra ok es un artículo interesante este llavero de cantinflora siguiente producto de esta caja veraniega de puchín no esto no cuenta con todo esto es esto de acá que son una libreta una notera ahí dice el notepad y dice lista por hacer pocos por hacer y nada más tiene ahí pues unos cuadritos para que les pongas este check cuando hayas completado las tareas que hayas puesto por acá tiene un imán está muy pesado no se detiene pero sí 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 sirve el imán para que pongas en tu refrigerador yo creo y ya hagas ahí tu lista de cosas no sé pero bueno es una libreta con un imán citó atrás tenemos una última cosa al parecer algo grandecito es una cajita grande y es esto de acá tenemos un flotador para ahora digo vamos en invierno acá en baja california y nadie quiere meterse ni a una alberca ni a la playa pero cuando llegue el momento ya tenemos un flotador de puchín no lo voy a inflar obviamente no lo vamos a inflar al parecer es un flotador muy grande pues sí su flotador bastante grande no 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 voy a cabear nunca jamás aquí pero bueno mejor que uno puede estar acostado hacia arriba del flotador no se vaya a aguantarme pero bien aquí en la parte de enfrente tiene el diseño del gato peludo desconocido y de puchín todo el diseño del flotador es el gato peludo peludillo y puchín y así entonces también digo ya lo vieron la parte de atrás no viene absolutamente nada pero yo pensé que va a ser un flotadorcito así este pequeño no uno chiquito pero no está bastante bastante grande ahí para mediados de año cuando lo lleguemos a usar y lo vamos a tomar foto y vamos a subir a instagram entonces bueno el último producto de este puchín fue este muy muy cool y gigantesco flotador y listo ahora sí se terminó esta caja de puchín ya que dentro no hay nada más que estos gélsitos otra vez terminamos con esto que sigue pues vamos a hacer el resumen de las cosas y costos y en esta caja veraniega de puchín recibimos una bandana una libretita dos portalatas un llaverito un bote de ensaladas una figurita un porta retratos un mega flotador y esta camiseta a la camiseta vamos a darle 15 dólares a los portalatas 8 dólares al porta retratos 5 dólares a la libretita 4 dólares al llaverito 8 dólares a la figura 10 dólares a la bandana 4 dólares a la ensaladera rara 8 dólares y al mega flotador 20 dólares la suscripción a esta caja de puchín es de 44 dólares el valor de artículos que recibimos está alrededor de 82 dólares estuvo súper súper bien tengan en consideración que esta caja fue gratis por la suscripción inicial que obtuvimos en diciembre entonces obtuvimos básicamente el 100% de valor de los artículos de esta caja así es que yo digo no son para mí y estoy muy contento la señora unboxing está más que feliz con todas estas cosas pero increíblemente está más fascinada más vuelta loca con el llavero cantín florita así es que por la señora unboxing esto tiene el sello de chula certifica así como chula certificada de esta cantín florita y díganme que les parecieron todas estas cosas de esta caja de puchín que por cierto revisando la tarjetita spoiler esto fue del verano 2019 así es que no está tan tan antigua está muy bien digo son cosas que la señora unboxing les gustaron la gran mayoría de las cosas entonces díganme amigos que les parecieron las cosas de esta caja que les parece en si el unboxing de estas cajas les gustan o les gustan ya saben que deben de dejármelo todo por favor en los comentarios y pues a mí ya no me queda otra cosa más que agradecerles por mirar este vídeo y por este vídeo y por esta genial caja de puchín destruyan ese botón de likes comenten y compártanlo y nos estamos viendo en la siguiente hasta luego y y y y y y